A ver qué te parece. Estoy intentando poner en marcha una emisora pirata para inspirar a las tropas, reclutar gente y esas cosas. Y antes de que alguien diga nada, sí, me van más los vinilos. Pero ni se te ocurra llamarme hipster. Nunca me verás con moño y bebiendo kombucha. La señal no llega muy lejos de momento, pero Tammy está en ello. Mientras tanto, he empezado a trabajar en la lista de canciones. Eli me prestó un par de discos, pero me vendría bien tener más. Ya sabes, si te encuentras con algún LP, me lo traes. Cuando Tammy arregle lo de la señal, DJ Weedy emitirá las 24 horas. Ve preparándote. Tengo un trabajito. ¿Recuerdas el Hotel Grandview? ¿Aquel antro del que te sacamos? Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. ¿Quieres son sacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición, es nuestro fin. Vas a tener que darte prisa. Confiamos en vosotros. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No. No pienso rebajarme a eso. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Weedy ha preparado una desprogramación, como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs y poner la que voy a darte. Y después... Bueno, veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la Tierra. De lo contrario... En fin. Ya veremos cuando llegue el momento. Es como una música que solo se oye cuando estás solo en él. Vale. Esto me interesa mucho. Esto me viene muy bien. Sobre tu intento arrancar 10 personas cuerpo a cuerpo. Vamos a escuchar. Tengo que matar a 10 personas cuerpo a cuerpo. Me da cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Ahí el ama a un oso! La milicia de Whitetail no la forman soldados, sino farsantes. Su líder Eli no es un héroe, sino un cobarde. No son suertes, sino débiles. Parece que sabes manejar un arma. Muy bien, al habla Eli. Te veo por las cámaras. Grandview está justo al norte de tu posición. Muévete. ¡Cuidado con el oso! Está todo aquí en odioso. ¡Eso! Tienes que estar cerca. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. ¡Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales! ¡Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales! ¡Eso,Pero! 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 ¡Está,Eso,Pero! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso servirá! La siguiente está al noroeste, en un acantilado con vistas al hotel. Si llevas un traje aéreo, es hora de usarlo. Procura no estamparte. ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¿Qué pasa? Tengo otra pala. ¿Dónde está? ¿Cómo he ido con el desafío? Vale, solamente cuentan las muertes. ¿Qué pasa? 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 ¿De Como me lo hayas robado Te mato De puta ¿Quién me lo ha robado? ¿Cómo coño he llegado aquí? ¿Quién me ha robado? ¿Quién es ese oxígeno? ¡Vamos! ¿Yo cómo coño llevo ahí arriba, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, baja hasta aquí. Esto va a doler. ¡Vamos! 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 ¡Esto es el enemigo! ¡En juego por todas partes! ¡Aparece, hola! Sé que el enemigo está cerca ¡Te culo! ¡Los 10 me detenirán por tu cabeza! ¡Por Joshua! Vale La puerta del Edén está cerrada ¡Se van a enterar! ¡La luz del padre! ¡No escaparás! ¡No escaparás de él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos!